saludos a bienvenidos a esta review hoy tengo dos bocinas que nos han mandado de la marca tron smart para compartir con ustedes una es el modelo splash uno como ves ahí y la otra es el modelo estudio wireless speaker guau qué bonita esta bocina miren ustedes metálica me recuerda no sé por qué una bocina marca bose de hace años en la parte de atrás puerto de audio acceso a tarjeta sd y puerto usb el tipo c así que excelente lo que son los puertos en la parte de abajo tiene como un superficie de hule para ponerle encima una mesa se siente bastante agradable en la parte de arriba tenemos diferentes controles en todos con toque y sensación al toque de hule o de plástico muy agradable esta es la splash uno como ves aquí un poco más a pequeña y ya puede ser más fácil de llevar pero obviamente será menos potente porque aquí vamos con esta me llama mucho la atención porque nosotros ustedes saben porque vamos mucho a la playa y definitivamente a veces dependiendo de las circunstancias yo me llevo algo un poquito más grande pero hay veces que si me gustaría algo un poco más pequeño minutos aquí la cuerda esta que tiene muy agradable esto lo puedo yo poner encima de las sillas para sentarnos en la playa o amarrar la al cooler o inclusive si vas montando una bicicleta también así como se ve en la parte de abajo en la parte de frente el logo de trotsmar botón de volumen más y más y menos y botón de play bastante simple y sencilla aquí tenemos dos controles de toque y aquí tenemos acceso a lo que son puerto de audio y puerto usb tipo c así que bastante agradable eso aparte de saber también en el caso de esta la estudio wireless speaker pues obviamente viene con tu cable usb tipo c y tu cable de audio en el caso de la splash 1 obviamente pues también te viene tu cable usb tipo c y tu cable de audio ok amigos vamos a conectarlas aquí al iphone 13 pro max wow el tal sol fuertísimo y todavía logro ver la pantalla del iphone producto de los 1000 nits de brillo que tiene pero conectamos la bocina encendemos aquí botón de acceder apagado lo dejamos apretado un par de veces ahí está el sonido un par de segundos quise decir nos vamos aquí a lo que son los ajustes de bluetooth encendemos y ahí está trotsmar estudio le damos toque ahí y ahí está conectada y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está la verdad que las impresiones con estas son increíbles suena muy 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 bien ahora vámonos con la masa pequeña definitivamente el sonido no va a ser igual porque más pequeña pero con tal de que sea buen sonido sería pues es suficiente bueno mis amigos ahí lo tienes lo que son estas dos bocinas de trotsmar la más pequeña cuesta 29 dólares y está más grande más profesional 69 dólares ambas pasan la prueba de tu tío corgen me parece que ofrece muy buen sonido sobre todo la grande por supuesto por su tamaño y porque un poco más costosa pues te va a dar mejor calidad de sonido y la pequeña es portable no suena tan alta pero para para el tamaño que tiene y para lo que cuesta también suena bastante bien dependiendo de tus necesidades ahí tienes que decidir cuál de las dos te convienen pero ambas suenan bastante bien siempre he tenido muy buena relación y buena experiencia con los productos trotsmar son económicos y ofrecen buena calidad links de compra en la descripción de este vídeo para ambas de estas bocinas dame tus comentarios sígueme por instagram para que seas mi amigo me hagas preguntas y los más tarde con más chau chau